Se enfrentan José Ramón Fernández y Roberto Gómez Conco en Twitter. La pasión por el fútbol una vez más traspasó las canchas y se trasladó a las redes sociales, donde Roberto Gómez Conco y José Ramón Fernández protagonizaron una discusión tras el polémico penal a favor del Real Madrid en el duelo ante la Juventus, que al final le dio el pase a los merengues a la semifinal de la UEFA Champions League. Todo comenzó cuando Gómez Conco cuestionó en Twitter el penal a favor del Real Madrid, que le dio el pase a la siguiente ronda de la máxima competencia europea, mano negra contra la gesta de la Juve, escribió el analista de fútbol, pero Fernández discrepó con su opinión y le reclamó a su colega su desprecio a los equipos españoles. Se nota tu desprecio a los equipos españoles, fue penalti claro. Querías ir a ver Juventus vs Roma a Kiev, yo te hubiera pagado el viaje. De esta forma Fernández le respondió su comentario. Sin embargo, parece que a Gómez Conco no le hizo mucha gracia el mensaje que le mandó el comentarista, por lo que le respondió de la siguiente manera. Arroba José Raesp no te adornes con lo que paga ese pene. Si nunca has pagado ni un café, y una de mis ventajas con respecto a ti es que no sufro de ninguna obsesión con la madre patria. Además de saber mucho más que tú de fútbol, lo veo sin nacionalidades. Así de contundente fue su mensaje. Tras la respuesta, parece ser que Fernández ya no quiso entrar en más polémicas, pues borró su comentario inicial, aunque Gómez Conco siguió platicando con sus seguidores, defendiendo el punto de que para él no había sido penal, por Celef.mx, 12 de abril de 2018.